Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de The Walking Dead Michon Y bueno, este juego está protagonizado por el mismo personaje, el nombre Michon Un personaje muy fuerte que ha salido en la tercera temporada de la serie Y este juego está basado en un comic, como otros juegos de Tetangain, de la saga The Walking Dead Este juego es una precuela de la historia de Michon, o sea, me refiero antes de que apareciera en la tercera temporada Antes que conocían a Reed y los otros personajes, ¿verdad? De la serie Y bueno, ustedes notarán porque tiene el pelo más corto, ahí veremos la historia del juego Y bueno, vamos a entender un poco más la precuela de Michon, o sea, de otra gente que ha conocido el lugar en donde ha estado Y también vamos a conocer un poco más de profundidad la historia de sus familiares también Porque ella tenía hijos, o dos hijas, no recuerdo bien Y bueno, en este juego van a mostrar como tenía una vida normal antes y como tenía una vida de sobrevivencia Antes de conocerla en la tercera temporada, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar Este juego es una miniserie, o sea, viene con tres episodios el juego Este juego es un spin-off, o sea, independiente No es necesario que tengas la segunda temporada para poder jugarlo Y eso, vamos a ver Primera experiencia completa Usa tu cuenta de tetangue para hacer DMT exclusivo Ese es el primer interés de los nuevos episodios Más información Unir sin iniciar sesión No, gracias No es necesario para hacerlo Y bueno, aquí está Michon Jugar episodio, cuenta Archivo guardado Tu decisión, ajustes Vamos a ajuste primero Controles audio del video Volumen general Volumen de la música Voy a bajarlo por tema contenido de 0 Eh, lo dejo en la mitad Mostrar subtítulos Sí, también debo los subtítulos Bueno, este es el primer juego De tetangue que Agranda los subtítulos, ¿verdad? Podemos dejar tamaño como queramos Pequeño Mediano o grande Lo he dejado en mediano por ahora Ahí depende como esté Si está bien Para mí y para ustedes Lo dejamos así Si se ve mal Lo voy a dejarlo grande, ¿ok? Dale Y dejámoslo bien Quiero asegurarme Sí Jugabilidad Crédito Ya, muy bien Eh, cambio Lo ajuste Sí Dale Abregar Muy bien Tu decisión El Cheo Guardado Cuenta Episodios Jugar Vamos a jugar Vamos con el episodio 1 Que se llama En lo profundo Vamos allá Este juego salió En el 2015 Hace ya Un año Y aprovechando la carga También quiero invitarle Que he jugado la primera Segunda temporada Tetangate The Walking Dead Ahí lo invito Para que lo vean También Que la verdad Me ha encantado Un montón El juego Esperemos que este Sea bueno Igual I left so many people That I loved Behind So many That I can hardly Remember them all But there are two Just two That I can never forget Vale Eso hago Vale Vale No sé Por qué me dice El izquierdo Ahí está El señor Que lo hice mal Estas son Sus hijas Está viendo La mision Ella Vamos Los mismos Botones Que el otro Juego Muy bien Vamos a abrir Estará soñando O solo Estará viendo Visión Cuidado Oh 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 Se escapan Sueltame Vamos Of Oh Uh 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 y no que buen clipe baby No hay que ver con lo que dije Vamos una más Tiene la cabeza dura Esta es la última No hay que ver Hey, thanks ¿Y ahora qué va a hacer? Solo tiene una bala No quedarse No quedarse No quedarse No quedarse No quedarse Gracias. Episodio 1. En lo profundo. Esos recuerdos, esa visión a que ella sufre, es como un trauma a que ella sufre, por culpa de eso, no puede dejar de olvidar lo que le ha pasado a su familia, tres semanas después. Aún no puede superarlo, ese es el problema. Aunque la tercera temporada nunca habló de sus familiares, no es que yo recuerdo. Ok, perdón por hacer pausa en medio de la escena, pero yo veo los subtítulos pequeños, eh. A pesar de que los puse mediano. Vamos a poner los grandes. A ver, pequeño, mediano, grande. Vamos a ver cómo se ve ahora. Tu cambio no es para otra hora. No puedo dormir. Tienes esos sueños de noche. ¿Estás guardando bien? No te preocupes. No eres el más fácil de leer. Es difícil decir cómo estás realmente. Pero en verdad no lo sé. Honestamente no lo sé. Esta cosa que estás tratando, no va a salir de la noche. Por favor, dime. Si, ya sabes. Si es tan malo como lo hicieron. Solo tengo que mantenerse ocupado. ¡Oak! ¡Oak! ¡Va! ¡Va aquí! Michonne está tomando tu cambio. ¡Dos minutos! Todavía no he oído de Rashid o Vanessa. No es como esos chicos estar en contacto por tan largo. Nosotros trabajamos cada vez que vengo. En el mismo lugar. Todo es simplemente... ...seguido. Esto no tiene sentido. Los motos siempre están encorados. ¡Vanessa! ¡Rashid! ¡Va! ¡Va! Espero que estés bien. O no sé si ha pasado cierto tiempo porque... ...no sé la línea de tiempo de temporada que va en esta historia. Si puede ser la primera, segunda temporada. O sea, me refiero... ...a la serie. La misma serie. Yo escuché algo. Creo que escuché algo. Sí. Es difícil de salir, pero... Es difícil de salir. ¿Michonne? ¿De nuevo con una esposa corta? No solo me desecho. Esta barra estaba llena de barras hace un año. Un año. Un año. Y si se queden, probablemente es para un buen razon. Entonces quiero saber por qué. Ahhhhhhhhhhh. Hola. Hola. ¿Puedes escucharme? Hola. ¿Has escuchado la primera vez, verdad? Sí, la escuché. No sé, Peyton. No suena como Vanessa. Pero es alguien. Ella puede saber lo que sucedió aquí. No, ¡cantando! Nosotros perdemos el señal. Si no nos vamos a preocupar con las personas que están ahí, nos estamos mejor que los walkers. Lo que nos vamos a encontrar ahí es problemas, Peyton. Lo quiero decir. ¿Qué es el punto en solo sobrevivir? Tenemos que hacer mejor que eso. Bien, así que nos ayudamos. Al menos alguien le da. Tú eres el único en este barco que incluso te viene cerca de entenderlo. No Berto, no Sadiq. Especialmente no Oc. Sabes que hay gente que hay que ayudar. Puedes moverme, ¿vale? Voy a mover el barco. Vale, quiero decirle también a este jugador. No sé si tiene finales alternativos, como pasó con la segunda temporada. Si es que lo tiene, y también las acciones y decisiones que tome, ya va a ser tomada y no lo voy a cambiar, ¿ok? Así que pase lo que pase, sea bueno o malo, ya está decidido ya. Igual lo que pasó con la primera o segunda temporada. Muy bien. No tenemos que mover esto. Oh, ¿la apague? Oh, no quería apagarlo. ¿Qué? Oh, la apague sin querer. Buena idea, Pete. Quieres encontrar más personas. Estás olvidando de lo que es la gente. Muy bien. Ya estoy tomando malas decisiones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, maldita mierda. ¡Estamos sincronizados! ¡No puedo ver una cosa! ¿Todos están bien? ¡Berto! ¡Sadiq! ¡Tos chicos deberían salir de aquí! ¿Qué nos encontramos? ¡Hala bien! ¡No puedo ver una cosa! ¡Berto! ¡Pueda la rueda estricta! ¡Tengan esas salas, ahora! ¡Oh! ¡Sadiq! ¡Bien! ¡Oh! ¿Estás bien? Gracias por el salvaje. ¡Jézus! ¡Oh, pon la rueda bajo control! ¡Pero de corte! ¡Tienes que nos llevó a dar a más cerca! ¡Bien a una roca! ¡Hey! ¡Tengo que vender este agua por años! ¡No hay rocas aquí! ¡Ah, entonces ¿qué fue eso? ¡Algo más! ¡Tienes que te dije! Hay que calmar a ese hombre Soy la única mujer en este grupo Oax, Sadiq, quédense los sails abiertos Una vez que hemos chequeado por daño, podemos descargar Pueden descargar nuestra camino ¡Vamos! No, quizás puede haber un barco hundido ¿Qué dijo exactamente? La pagué sin querer La radio Pueden descargar los sails abiertos Solo... Veamos si estamos cerca de nada Quiero saber cuáles son nuestras opciones Solo tenemos que nos movemos de nuevo Por todo nuestro sábado Sí, lo sé Estoy trabajando en ello Vale, compañero Tenemos que... O sea, viene con alguien y mira el horizonte Vale, viremos de ese lado entonces Parece bastante quieto Vale, del otro lado está la isla, así que seguro Vamos a ver Mirar, hablar con él P Lo que nos fuimos Fue un número de malo en el barco ¡Dios! Vale Lo otro también, este episodio parece ser que dura una hora y media No estoy 100% seguro, así que haré videos de media para cada uno Así que creo que... Me voy a terminarlo en tres videos Con este episodio Vamos a usar la ninterna y mirar por la borda Veamos que hay ahí No veo nada Ayudémoslo Hey, Michonne Podemos usar una mano aquí Hey, tenemos que llorar el viento de este sábado Estoy en cuenta de lo que he dicho Pete no está muy preocupado Mira, él es solo un optimista Te llamas lo que quieras Pero no deberíamos intentar encontrar gente Deberíamos que quedemos de la mierda Deberíamos que quedemos de ellos ¡Mira donde estamos! ¿Crees que esto es un accidente? ¡Maldita el viento! ¡Cállate! 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 ¿Cállate que esto es una caja? La gente hace cualquier cosa para sobrevivir estos días Y para obtener sus manos en un barco como este Oh, tú crees que lo tienes todo decidido, ¿no? ¡Cállate! Ustedes deberán empezar producidas fructos Ah, vale Quiere que era un rogadicto esto, pero no Hay que ver que hay abajo, de veras A ver, hijo roto Seminar Ah, no es por allá Vamos a ir por allá ¿Qué es eso? ¿Tienen un bote? Me pregunto Es uno de mis personajes femeninos de la serie de La saga de The Walking Dead favorito Y de muchos también Seguro que de muchos también Muy interesante el personaje Seguro que de nuevo en el rato Voy a buscar un poco de comida Ah Ah Seguro que todo Creo Quisiera ver abajo O sea, Nintendo mira el borde Ahí está Hey Pete He descubierto lo que estamos en el Quisiera Niñó Yo no 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 I'm sorry, I just seen a lot of bad shit go down. I just, I don't want to see this fall apart, you know. I've seen better places than this get torn to shreds. I like it here. You're not the only one. I shouldn't let him see me slacking off like this. Allí está el problema, pero hay muchas cosas abajo. Creo que si o si vamos a abandonar el barco. Usar binoculares. Veamos que es por allá. ¿Qué es el lugar? No puedo moverme más allá. No, tampoco. A ver, de a poquito. No, nada. ¿Va a decir algo? ¿Vas a decir algo, no? ¿Vas a decir algo? Vi una ferie. Maroon, cerca del sur. ¿Una ferie? No vi una ferie la última vez que estuve aquí. ¿Vas a decir algo? Tiller lever se golpeó. Se golpeó en dos. ¿Qué? Tiller lever. Se conecta el ruido a la... Mira, no sé nada de las bolas. Solo me diga lo que necesitas. ¿Qué? ¿Qué? Might have what we need to fix this damn thing. It's the best option we got. Look, I just want to get out of here. Whatever helps you do that, I'm on board. Rashid would be able to help us if we can find him. It's worth a shot. Let's round up the crew. Michonne and I will scout the ferie, see what we can find. All right, so we're just going to sit around waiting for you. You wish. You have work to do. You didn't answer my question though. Oh, Christ. Here we go again. Guys, you three. Catch the boat, pull it out of here and lay anchor near the shoreline. Got it. Don't go anywhere. Stay near the boat and keep her safe. Hey, what? Eso intento hacer. A ver. Vale, un poco extraño los botones, ¿por qué no? Hey. No, no me dejan. No sé qué pasa. Intento al lado derecho, bueno, lo hace ahora el lado izquierdo y no lo hace tampoco. Ni arriba, abajo. No. A ver si es la... A ver, tampoco, a ver. No, tampoco. Ahí está. Ay, qué idiota yo. Vale, vale, vale. Ah, ahí está. Tenía que hacerlo rápido. Eso era todo. No había los lados rápido como lo indicaba. No me dejan que esto se transforme en una misión de rescate. Olvete a sus amigos, ¿verdad? Lo mejor es que se desplazó y regresa aquí. Pete significa bien, pero... ¿Sabes lo que dicen sobre buenas intenciones? No puedo hacer esa promesa. Si alguien está en problemas, no voy a simplemente dejarlo. No podemos perder a nadie más. Han perdido gente ellos ya. Vamos, vamos a ir. ¿Estás listo? O sea, creo que ha estado todo... Todos estos meses o todo este tiempo que ha empezado... Todo este desastre con el barco. Por eso es que el barco se ve tan viejo, tan mal. Está hecho mierda. Así es literalmente el barco. O sea, ellos han estado ahí siempre. Y solamente van a ir a... Van a ir a alguno para buscar provisión y todo eso. No lo creo. No lo creo. No lo creo. Algo no está correcto. Ha. Ever the Optimist. Cadáveres. Qué bien, hombre. No lo creo. No es que no lo puedo hacer. Cuando te invitamos a ir para la roca, sabes que nunca pensabas que decidas ir a que se esté a la parte. No hablaste con alguien. Solo me pensaba que te tomaste por la partida que acudiste tu fuerza. Siempre esperando me wake y encontrar esta ganga y ya estás. Y también te está. Pero... Estas tú. Yo no loму hasta ahora. ¿Cómo puedo decir? No estas una compañía terrible. Sí. Estoy flacido. Cuando nos conocimos, estabas... Quiero decir, vi lo que estabas haciendo. Y yo ya he tenido miedo. Ahora tendrás que arruinarse el mismo. Yo no quiero tenerte contigo. No quiero hacerle hablar sobre eso. Nada, sin que quieras. No estar sola es el problema. Es... todo lo demás. El pasado tiene una manera de acercarse conmigo El sueño de la noche No puedo parar de mover No incluso durante un minuto Cuando las cosas se siente Me cuida mucho Ya sabes, antes de esto Yo solo estaba en mi propio Como tú Convincenme de mi que me guste Pero después de un tiempo Yo solo... Oh Oh, y de donde... What? Oh, y de donde... Son a la oleada de... Zombies No No, esto está mal Soltame, sueltame, sueltame, sueltame Tenemos que salir de aquí ahora Rápido No, no, no No, no No, no No, no 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 David Jesus Eso podría haber sido mucho peor, ya sabes Sí Lo sé No, no No, no No, no 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 peligroso y muy bien perdón por dejar imposa así pero decir ya llevo ya 34 minutos así que no estaría nada mal dejar esto de acá espero que les guste el vídeo si es así la favorito para más de cualquier admisión del episodio 1 en lo profundo sígueme en redes sociales y lo veremos en el siguiente vídeo chao todos